En el vídeo de hoy veremos todo lo que tienes que saber para elegir la mejor placa base para tu procesador Intel sin temor a equivocarte y veremos cómo funcionan los chipsets de las placas bases para que puedas identificarlas a simple vista. Te recuerdo que también está disponible en este canal un vídeo para poder elegir la mejor placa base para procesadores AMD Ryzen. Te dejaré el link del vídeo en la descripción y en una tarjeta que aparecerá ahora en pantalla por si te interesa y quieres ir a echarle un vistazo. Lo primero que debes saber es que todas las placas bases tienen un chipset que es una especie de controlador donde se gestionan todos los componentes que están conectados en la placa base y este determina la compatibilidad entre todos los componentes. De esta manera, si sabemos reconocer qué chipset necesitamos, podremos elegir correctamente nuestra placa base. Todos los chipsets se nombran con una letra seguida de números. Por ejemplo, en Intel encontramos H610, H670, B660 o Z790, entre otros muchos. Todos estos números y letras tienen un significado que nos ayuda a reconocerlos. En el caso de la letra, esta define la gama de la placa base. Para las placas bases de Intel encontramos la letra H para la gama baja. Estas son las placas bases más económicas que podemos encontrar y obviamente son las más limitadas en conectividad. Pero ojo, para las placas bases de Intel podemos encontrar dos categorías para la gama baja. Una sería las que acaban en 10 y por otra parte están las que acaban en 70. Las que terminan en 10 son las placas bases más económicas que encontrarás en el mercado, pero a su vez son las más limitadas en conectividad. Menos slots para memoria RAM, menos USBs, etc. Este tipo de placas bases están recomendadas para ensamples básicos, es decir, para armar procesadores Intel como puede ser un Intel i3, un Pentium o Celeron. Por otra parte están las placas bases que terminan en 70. Cuentan con más conectividad y son un punto intermedio entre la gama baja y la gama alta, siendo muy similar a la gama media pero con ciertas diferencias. Para la gama media, estas las reconocemos con la letra B. Y si comparamos por ejemplo las placas H670 con B660, estas son muy similares. Las dos tienen disponibles 4 slots para memoria RAM, cuentan con un buen número de USBs, varios PCI Express tanto para almacenamiento como tarjetas gráficas, etc. Pero todas estas características cambian en función del fabricante y del modelo, así que antes de elegir una, siempre comprueba las características de la placa base antes de elegir y saber si te conviene o no comprarla. Lo que no podrás hacer con ninguna de estas placas es overclock, por lo que solo están recomendadas para procesadores Intel i5 o i7 que no cuenten con la letra K, es decir, que no tengan el multiplicador desbloqueado y por lo cual no son aptos para el overclock. Si no sabes de lo que te estoy hablando, en el canal tienes un vídeo disponible donde te explico todo lo que tienes que saber de las nomenclaturas de los procesadores. Te dejo un link en la descripción y en una tarjeta. Pero te haré un breve resumen para que lo puedas entender. Si tu procesador Intel lleva una letra K al final, eso quiere decir que es apto para el overclock y si cuenta con la letra F, es que no cuenta con gráficos integrados. Pero si no lleva ninguna de estas dos letras, tendrá disponibles gráficos integrados, pero no será apto para hacer overclock. Para finalizar con las gamas, le toca el turno a la gama alta, y estas las reconocemos con la letra Z. Y sí, son las mejores placas bases que podemos encontrar en el mercado. Claro está, también son las más caras de todas las mencionadas anteriormente y tienen una mayor conectividad respecto a las anteriores gamas. Además, estas sí ofrecen la posibilidad de poder hacer overclock a nuestros procesadores y memoria RAM. Estas placas bases están recomendadas para todos los procesadores y en especial para los Intel i5, i7, i9 de la serie K. En cuanto a los números que vienen a continuación de la letra, nos fijamos en el primer número. Este representa la generación o serie de la placa base. Por lo tanto, también puede definir la compatibilidad de la generación de tu procesador Intel. Por ejemplo, todas las placas bases con chipset de la serie 400 y 500 tienen socket LGA1200. Por lo tanto, son compatibles para los procesadores Intel de décima y undécima generación. Para las placas bases con chipset de la serie 600 y 700, estas tienen socket LGA1700. Por lo tanto, son compatibles para procesadores Intel de décimo segunda, décimo tercera y décimo cuarta generación. Pero ojo, en algunos casos tendrás que actualizar la BIOS de la placa base para aprovechar esta compatibilidad. Así que mucho ojo y compruébalo antes de comprar nada o bien cerciórate de que puedas hacerlo por tus propios medios. Y además de esto, tienes que tener en cuenta que los procesadores Intel de décimo segunda, décimo tercera y décimo cuarta generación son compatibles tanto para memoria RAM DDR4 como para memoria RAM DDR5. Pero no todas las placas bases con chipset de la serie 600 y 700 son compatibles. Por lo tanto, tendrás que cerciorarte de si la placa base que vas a elegir es compatible con DDR4 o DDR5, en función de las memorias RAM que vayas a armar. Según el fabricante, pueden existir varios modelos del mismo chipset tanto para DDR4 como para DDR5. Ahora te hablaré acerca de los dos últimos números que aparecen al final del identificador del chipset. Estos normalmente están relacionados con la gama. Por ejemplo, las gamas bajas siempre acaban en 10, como las H610, H510 o H410. Para las gamas medias, estas siempre terminan en 60, como B660, B760 o B560. Y para las gamas altas, estas siempre acaban en 90, como Z790, Z690 o Z590. Además de esto, también te puede servir para identificar si el chipset pertenece a AMD o a Intel. Por ejemplo, en el caso de AMD, para su gama media, este usa B550. En los chipset de Intel, las gamas medias siempre acaban en 60 y no en 50. Así, de esta manera podrás identificar también si son para Intel o AMD. Por último, hablaremos del factor de forma, que también lo podemos identificar con el chipset de la placa base. El factor de forma es el tamaño de la placa base. Y si bien esto no afecta en su rendimiento, se afectará en el precio y en si podrás armarlo dentro de tu gabinete o no. Dado que un gabinete puede ser compatible con micro ATX y no para ATX. Te explico. Los tamaños más comunes en las placas bases son ATX, que son el formato estándar. Luego están las micro ATX, que son el formato reducido de las ATX. Y por último, las mini ITX, que son el formato reducido de las micro ATX. Entonces, los fabricantes las diferencian usando una letra al final de los números. Por ejemplo, si vemos una placa base B660 sin letras, decimos que es ATX. Pero en cambio, si pone B660M, se referirá a que es micro ATX. Y si vemos B660i, se referirá a mini ITX. Pero esto puede variar dependiendo del fabricante y de si quiere colocar letra o no. Te dejaré en la caja de la descripción varios links de placas bases para Intel, por si te interesan y quieres ir a echarles un vistazo y nada más. Espero que te haya servido ayuda a este vídeo, recordarte que puedes darle a like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el próximo vídeo.